En mi camino Nosotros, Rauli, Daza, Carolina, Jackie, desde Guadalajara, seguimos aquí en Guardia, con lo último en una cobertura cautelosa. Sabemos que serán funerales privados, privados, hasta este momento todo podría cambiar, pero vamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias María Antonieta, de costa a costa, despierta a América en domingo, con esta noticia que nos ha sorprendido a todos esta mañana. Ahorita comentábamos como este hombre, que mira, cursó hasta quinto grado nada más, trabajó de sola a sola, ordeñó vacas, limpió pisos, fue muy humilde, trabajó duro toda su vida para lograr su gran sueño, logró convertirse en millonario, tener una fama impresionante y aún así, nada de eso opacó su personalidad, siempre fue el hombre humilde de Jalisco. Y yo creo que eso es algo que de verdad lo distingue y así todos lo recordarán, algo que siempre decía, no quiere que lo olviden. Ya no quiere que lo olviden, seguirá siendo el rey. Oigan, dos años después de retirarse de los escenarios, con Vicente grabó lo que sería uno de sus últimos videos musicales de su carrera. Vamos a recordar. Vicente Fernández se retiró de los escenarios, pero nunca podría dejar de cantar. ¡Corte, corte!